Un sábado sin carreras, sin carretas, sin esas prisas por acabar y organizar el día más grande de San Lorenzo del Escorial. ¿Cómo se vive esta previa? Para mí el sábado es el caos más bonito del mundo. Es estar corriendo desde por la mañana acabando carreta, es estar preparando la compra para el día siguiente, corriendo que los niños pequeños tienen que irse a poner la medalla, corriendo que baja el cortejo para el pregón. Es el caos más bonito del mundo, para mí y para la Peña, de ya estar llegando a las horas de nuestra fiesta que mañana. El sábado suele ser el día de las prisas, suele ser el día de acabar la carreta, que normalmente todo el mundo nos proponemos terminarla antes de comer, es mentira, nunca terminamos antes de comer. Siempre acabamos al final a altas horas de la noche, incluso de la madrugada. Y nada, es un día también para estar en Peña, comer, últimos preparativos, quién se encarga del hielo, quién se encarga de bajar mesas, sillas y bueno, es el día de los nervios, por así decirlo. Un año distinto que requiere de seguridad. El edir responsable, Juan José Blasco, detalla el dispositivo para que no haya masificaciones. Este año se ha previsto un dispositivo en coordinación con Guardia Civil, en el que se ha decidido, con el conocimiento y consentimiento de Patrimonio Nacional, cerrar el recinto Romero al tráfico rodado. La gente podrá pasar andando y se les recomendará que no lo hagan en garantía de la seguridad y salud de las personas, que es lo que nos preocupa y ocupa tanto al consistorio como al resto de autoridades. Es decir, no se va a poder acceder al recinto Romero en vehículo, estará cerrado el parking antes de cruzar la 505, y en las calles de la localidad se prevé una patrulla a pie reforzando todos los dispositivos para evitar que la gente haga manifestaciones espontáneas, que todos las deseamos, pero que no son convenientes en el momento actual, evitando concentraciones en terrazas, cumpliendo la norma, y evitando concentraciones espontáneas a cantar o a tocar la guitarra, de forma que se produzcan aglomeraciones. Ese básicamente es el dispositivo. Son muchos los recuerdos en torno al día previo. El párroco de San Lorenzo hubiera vivido hoy su primer sábado pre-Romero. Nos cuenta cómo vivió el pasado. Bueno, pues estuve presente en el pregón, en la imposición de las medallas también a los nuevos miembros de las hermandades, y también me di una vuelta por donde estaban haciendo las carretas y carrozas, y entonces pues sí, hay un ambiente de fiesta, y lo que yo decía antes de hermandad también, de confraternizar unos con otros, aunque sean de peñas diferentes, y es un ambiente realmente bueno para el pueblo. Las peñas estarían hoy trabajando a destajo en el Parque de la Bolera. Allí se elaboran carretas de ensueño. Todos los años esto es un hervidero ya de gente, de carretas, de ruidos, de martillos, de clavos, de intercambios, de refajos, de que se nos han quedado pequeños. Así que la verdad es que un poquito de nostalgia verlo tan vacío. Hermandad y amistad se juntan en estos núcleos, pero ¿qué es la gente de Tupeña para ti? Uf, para mí son como hermanos. Para mí el cobijo es un proyecto de hace 23 años, que éramos muy jóvenes, que se hizo con muchísima ilusión y que poco a poco vas viendo crecer, vas viendo los hijos de los compañeros que lo hicieron contigo, gente que se incorpora a tu familia, amigos que se incorporan a tu familia, porque al final los amigos es la familia que tú eliges y que van viviendo la fiesta dentro de tu ambiente y demás. Y es algo impresionante para mí, es un sentimiento que es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo creo que al final es como, en esto sí que es la familia que se elige. La romería tiene 200 y pico peñas, si no me equivoco, y al final tú eliges con quién ir y seguramente con quién eliges vivir la romería. No se vive la romería igual con la alforja, que como la vives con la posada. Seguramente sea especial en cada una de las peñas, pero bueno, al final cada peña tiene su toque. Corazón de la romería, las peñas como nexo de unión familiar. Las peñas romeras como motor del fin de semana más importante del año. Para San Lorenzo de Escorial las peñas es una manifestación de vivir ese sentimiento de pueblo, por un lado, porque yo creo que no hay familia en San Lorenzo que no viva la romería, que no tenga un refajo, que no tenga un pañuelo, que sepa lo que es bajar, aunque no tenga peña, que baje un rato a la herrería a pasar una parte del día. Es compartir, es vivencia, es ilusión. Pues todo eso se vive en las peñas. Es un día hoy triste y a la vez tan alegre como era. Esos días que pasabas por ahí, por el parque, todo el mundo ultimando, todo el mundo de carreras, todo el mundo sacando los refajos, colgando las medias, las zapatillas, probándoselo. Era el día de todo, de tenerlo preparado. Pero vamos, para nosotros el día complicado del sábado era el pregón. Sin peñas no se podría hacer.